Con lágrima en los ojos digo adiós Con lágrima en los ojos a la mi tierra digo adiós Piru marchario no quiero, piru marchario no quiero Altas coteras de hielo gris, bujo otros seis los testigos Altas coteras de hielo gris, bujo otros seis los testigos Nos odí pa' gritar ahora este dolor Nos odí pa' gritar ahora este dolor que en mi surdió La ha cubiciado unos pocos, la ha cubiciado unos pocos Pumbo al miruello en la jaula, el guturú arrodó Pumbo al miruello en la jaula, el guturú arrodó La murria preta tu huero tal mi corazón La murria preta tu huero tal mi corazón caquimero Venga chavales, vamos a ver, venga muy bien todos, venga Adiós cantabria adiós Adiós cantabria adiós Verdi pa' isla tierruca Lluevi, lluevi sobre nos Verdi pa' isla tierruca Lluevi, lluevi sobre nos Venga, muy bien, muy bien Venga, muy bien, muy bien Quizás la frutuna ría en otro lugar Quizás la frutuna ría en otro lugar lejos de acá Nacer muchas veces más Nacer muchas veces más Hasta que hay el abrazo D'otros ojos d'otra mar Hasta que hay el abrazo D'otros ojos d'otra mar Sin prisoñarás del día de la vuelta Sin prisoñarás del día de la vuelta a tu casa Aunque estés muerto vindrás Aunque estés muerto vindrás Y nadie te podrá quitar De vivir en este lugar Y nadie te podrá quitar De vivir en este lugar Fortunato